Ya basta, ya basta, ya se acabó Si de Venus vienen las mujeres y los hombres venimos de Marte Le daría una patada al planeta que no se para para llevarte A bailar juntos bajo la luna, buscaremos nuevas emociones Dejaremos atrás la rutina que nos aplasta los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos, porque de la realidad Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás con tu piel Vamos a bailar con los pingüinos, a fumirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo, vamos a amarnos como animales Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera, si estás con tu piel Vamos volando en Alphombra para buscar vitamina Vamos a huir de la tierra y escuchando a Paul Lisguerra Va a subir la bilirrubina porque de la realidad ya basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera, en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás conmigo Ya basta, ya basta, bátame la realidad